Es un hecho que ocurre una vez en la vida. Siete planetas estarían retrógrados en los próximos días. A nivel personal, esto tendría un impacto en la vida de las personas, explica el astrólogo Carlos Javier Aranzales. La retrogradación de cualquier planeta representa rechequear. Es la oportunidad que tenemos para hacer un balance, un chequeo de lo que estamos haciendo en determinada área de nuestra vida. Uno de los planetas es Plutón, que según el experto está retrógrado en el signo de Capricornio. Plutón es el signo del cambio, la muerte, la transmutación, de los cambios radicales. Y Capricornio es el signo de la comodidad, del estancamiento. Entonces el consejo de esta retrogradación dice que tenemos que salir del sedentarismo, que tenemos que salir de la zona de confort y que tenemos que empujarnos a nosotros mismos a las nuevas aventuras y las nuevas propuestas que nos hace la vida. El segundo planeta es Saturno y en esta época se estaría retrogradándose en el signo de Pisces. Saturno es el planeta de lo justo y está en el signo de Pisces que representa cuidar el dinero al máximo. Entonces esta retrogradación nos lleva a hacer un balance con respecto a nuestras inversiones económicas y financieras. Otro planeta es Neptuno y su influencia sería también sobre el signo de Pisces. Esta posición planetaria hace que nos volvamos soñadores y esta retrogradación nos invita a poner los pies sobre la Tierra. La lista continúa con Urano y según el experto se retrograda en el signo de Tauro. Esa combinación nos invita a luchar por nuestra libertad. Si a usted no le gusta su empleo, que no le gusta su jefe, es un momento que esa retrogradación nos da la fuerza para pensar en nuevas alternativas e incluso reinventarnos. El próximo planeta es Venus, que representa el amor y se retrograda en el signo de Leo. Nos invita a analizar si la relación que estamos teniendo es en realidad de amor o es una sociedad de negocios. Mercurio, el planeta de la mente y las comunicaciones, estaría en el signo de Virgo, el del análisis profundo. Nos invita a activar la disciplina. Entonces Mercurio enfocado en una sola meta y en una sola dirección. Y por último, Júpiter estaría retrogradándose en el signo de Tauro. Nos da la gran oportunidad de analizar algunas propuestas, algunos negocios, para ponernos en una situación mucho más cómoda, mucho más favorable. Finalmente el astrólogo ofrece esta advertencia. La retrogradación de estos siete planetas nos está inyectando una energía nueva, una energía de análisis, una energía de conciencia. ¿Para qué? Para el crecimiento personal, familiar y como sociedad. Gabriela Vélez, Telemundo.